Bueno, el 15 de abril, un día después de las elecciones, ustedes saben, tuvimos casi una decena de hombres y mujeres, entre ellos dos niños que fueron asesinados en estas circunstancias. A la presidenta del poder electoral venezolano, una mujer extraordinaria, que la venían atacando, atacando, no le asaltaron la casa porque no pudieron tumbar las puertas. Pero fue un grupo de estas características, gritándole a los sobrinos de ella, asesinos, niños de cuatro años, asesinos, comunistas, cubanos. Una operación psicológica para envenenar el alma, los sentimientos, y exacerbar el odio a partir del miedo, exacerbar el odio irracional, y sustentar una posición política que a través del odio imponga en Venezuela un modelo autoritario, excluyente, contrarrevolucionario, que ponga en peligro no sólo a Venezuela, sino que venga a destruir desde adentro la unión de nuestro continente. ¿Por qué lo hacen? Bueno, a cada revolución le ha surgido contrarrevolución. La que trató de hacer Allende hace 40 años, exactamente, se cumple este año, desde el odio al camiento de Allende, la contrarrevolución que le surgió fue brutal. Un país con una tradición democrática que le decían la Suiza de América. Y la contrarrevolución que surgió fue brutal. Son fenómenos socio-históricos, fenómenos políticos que tienen que ser evaluados por los movimientos obreros, por los movimientos de masa, por los movimientos de izquierda, progresistas, revolucionarios, en esta hora de América Latina.